Vamos a cortar estos monogramas para unas bolsitas de zanahoria utilizando mi Cricut Explore 3 y vamos a cortar el HTV de HTV Round. Voy a cortar todas las piezas en un solo mat así que como puedes ver estoy moviendo la pieza que era en rosa en el mat azul y vamos a elegir el ajuste de Everyday Iron On para cortar este material. Aquí puedes ver como lo puse con el color hacia abajo que es lo brilloso y el color mate hacia arriba y ahora vamos a depilar las piezas. Fue muy fácil depilarlo y el corte quedó excelente con este ajuste de Everyday Iron On. Ya que hemos depilado todas nuestras piezas vas a ver aquí mi truco favorito. Como este es un monograma y tenemos ese espacio en blanco vamos a poder planchar el diseño de una sola vez en vez de plancharlo dos veces ya que las iniciales utilicé el HTV Camaleon de HTV Round. Y así que como puedes ver lo corté bien cerquitas de la letra para poder pegarlo en medio del monograma que es el círculo. Vamos a precalentar aquí la bolsita y entonces ya la voy a aplicar con mi Easy Press Mini de Cricut. Y ya que lo hemos aplicado este se despega en caliente y la aplicación quedó excelente y me encantó la combinación de colores. Los enlaces los vas a poder encontrar en mi biografía y puedes ir a Sassy Ranita Crafts en YouTube para ver el tutorial completo. No olvides dejar tu like y compartir. Nos vemos la próxima.